Muy buenas noches hermanos, que el Señor los bendiga, que bendición estar nuevamente aquí, bienvenidos a un momento con Dios, vamos a continuar nuestro estudio, realmente yo creo que espero, mejor dicho que cada uno de ustedes pueda estar tan apasionado por aprender más de la palabra, tan motivado por leer y saber más y más del Señor cada día como yo lo estoy. Espero que cada uno podamos deleitarnos en su palabra y recibir más de él y sentirnos vivos, porque la palabra de Dios vivifica y definitivamente yo soy un testimonio vivo de ello y cada uno de nosotros podemos serlo si realmente nos metemos en su palabra. Vamos a continuar nuestro estudio, nos toca el capítulo 7 del Evangelio de Jesucristo según Juan, vamos a leer los versos del 1 al 24, así que todos listos, leamos Juan 7 del 1 al 24. Dice así la palabra del Señor. Si haces, si estas cosas haces, manifiestate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmúo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaba a los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Jesús respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, porque sea de Moisés, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Bueno, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo salé completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bien, aquí está Jesucristo en una situación interesante. Él no quiso subir a Judea para la celebración de la fiesta en los tabernáculos, junto con sus discípulos, porque en Judea, él sabía que estaban buscándolo para matarlo. Y viene él y les dice, vayan ustedes, porque no ha llegado mi tiempo. No era que él estuviera esperando que no lo mataran. Él sabía que a eso venía. Él sabía perfectamente a qué había sido venido, cuál era su misión. Pero tenía que completar primero su ministerio, para luego poder llegar a la misión que era dar su vida por nosotros. Pero no era ese el momento. Por eso él dice, vayan ustedes, porque mi tiempo no ha llegado. No que él esté tratando de rehuir a la muerte, sino que simplemente no era el momento. Le faltaba a él todavía ministerio por hacer. Por eso dice, no. Posteriormente él va, pero no quería ir junto con el grupo para que no lo vieran y lo ubicaran de una vez. Sin embargo, él llega y empieza a escuchar y a ver lo que la gente estaba diciendo. Y dice la palabra que algunos decían, es bueno, y otros decían, es malo. Sin embargo, no se animaban a decir a voz alta, es malo, porque tenían temor de lo que el pueblo podía decir. Sin embargo, llega él al templo y empezó a enseñar. Es que esa era parte de su ministerio, enseñar. Y a mí me encanta, yo realmente me pongo a imaginarme cómo ha de haber sido precioso poder estar ahí, escuchándolo a él directamente, porque él cautivaba a la gente. Porque dice aquí que la misma gente se alteraba y decía, es el verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo puede saber todo y dominar todo y saber todas las escrituras y conocer la profecía y hablar con tal autoridad si él no tenía un estudio? Ellos sabían que no tenía un estudio. Ellos lo conocían, porque de ahí era él. Pero no lograban entender que él era el Mesías prometido. Diciendo Dios, por supuesto que tenía todo el conocimiento y mucho más de lo que cualquiera, de cualquier erudito pudiese saber. Pero ellos eso no lo podían entender. Pero me encanta que esté plasmado aquí en la palabra, que los judíos sean sorprendidos, que han dicho, ¿y cómo sabe? ¡Qué precioso realmente! Porque podían ellos quedarse, digámoslo así, con la boca abierta de asustados de por qué Jesucristo sabía todo lo que sabía. Y eso que no les decía todo. Si les hubiera dicho todo, ni siquiera hubieran entendido. Si lo que les decía no lo entendían completamente. Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, ¿qué es lo que ellos estaban pensando? ¿Qué es lo que ellos estaban diciendo? ¿Qué era lo que ellos conocían? ¿Podían ellos acudir a las Escrituras? Podían. Y verificar si lo que él decía era cierto. Podían. Y entonces les dice, les dice a Jesucristo, ustedes van a entender que fue Dios el que me envió. Dice el verso 18, el que abra por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. En ningún momento Jesucristo estaba buscando su honra. En ningún momento estaba buscando su gloria realmente, porque él estaba, los milagros que hizo fue precisamente para demostrar la gloria de Dios. Pero en todo momento él dijo, yo soy enviado del Padre. Yo soy enviado del Padre. Porque aquí, al haber encarnado, él tenía que estar en el justo lugar, como hijo, como Mesías, sin dejar de ser Dios, por supuesto. Pero él tenía que saber llevarlo, y eso es lo que él hace. Yo vengo a hacer las obras del que me envió. Eso es lo que él les está diciendo. Dice, no, Dios, voy a ser la ley, y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? Y entonces se enojan y dicen, no, no te queremos matar. Él sabía que era lo que quería. Él sabía. Dice, por cierto, Moisés, Moisés subió la circuncisión. No porque era de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Porque lo que pasa es que ellos estaban buscando para matarla porque él había sanado a aquel hombre que leímos anteriormente. Y entonces ellos estaban molestos porque él lo había sanado y le había dicho, levántate y toma tu lecho. Y ellos, eso los molestaba. Ellos no lograban entender lo que él les estaba diciendo. Me encanta. Realmente yo no dejo de maravillarme del amor de Jesucristo. Y por supuesto de su humildad, que siendo el mismo Dios, se acerca, se rebaja, digamos, hasta la condición de hombre. Y todavía sí permite ser humillado. Y todavía sí permite que ellos hablen y que digan todo lo que decían. Pero lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Por amor a ti y por amor a mí. Por eso me maravilla a mí la obra de Jesucristo. Me maravilla a mí su amor. Y puedo decir realmente que me impacta el grande amor con el que Dios nos amó. Vamos a platicar con el Señor y esta noche no vamos a pedirle nada. Vamos a alabarlo. Vamos a glorificarlo. Y vamos a darle gracias por ese gran amor. Y le vamos a pedir que Él nos dé sabiduría para tener el entendimiento. Pero nos vamos a enfocar en darle gracias. Gracias, 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 gracias. Porque es el único digno de toda honra, gloria y alabanza. Vamos, hermanos. Rindamos culto al único que lo merece. Dios lo bendiga.